A ver, ni bien arrancamos el 2019, ya tenemos de los cuatro días, dos van a parar y uno era feriado el sector médico en el país, un paro de 48 horas que ha iniciado hoy en contra de la implementación del sistema único de salud. Hay cajas de seguro social que también han parado, pese a que ayer el ministro de la presidencia ha reiterado una vez más que los aportes de los trabajadores no van a ser tocados en el caso de los que ya están asegurados. Pero para hablar de este tema hemos invitado a la cabeza del área al doctor José Luis Martínez, quien es director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo. Doctor, siempre un gusto tenerlo. Feliz año. Igualmente. A pesar del contexto en el que estamos, pero bueno, feliz año. Igualmente, bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia y bueno, es lamentable iniciar con estos paros, darle este regalo muy ingrato a la población, al perjuicio que ellos podrían recibir. Pero nosotros nos circunscribimos a lo que compete a la Autoridad de Supervisión, el desregular a las cajas, a los entes gestores. Pues no solo el ministro lo había mencionado, sino nosotros habíamos aclarado en todas las entrevistas, en los diferentes medios, que no sufre ninguna afectación la seguridad social. Los paros, entonces, necesariamente tienen que tener una justificación, alguna repercusión, alguna afectación para promoverlos. El artículo 234 del Código Penal indica que hay una sanción de dos a tres años penal para quien promueve un paro ilegal. El Ministerio de Trabajo ya se ha manifestado verbalmente de que estos paros no están siguiendo un curso normal. Y pues no tienen ninguna afectación, ni siquiera institucional, ni en presupuesto, mucho menos al personal profesional al cual se deben estos sindicatos. Entonces, por lo tanto, los paros no pueden ser simplemente por una coyuntura política, por reforzar una coyuntura política o por solidaridad política. Ahora, reforzando lo que probablemente está cayendo en vacío la cuestión política del 21-F, ahora se cae y sale, como el año pasado, el mismo libreto, sale la cuestión de salud para tratar de inflar esta otra situación, que es meramente política, que nada tiene que ver con el quehacer en salud de la población. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los asegurados que se encuentran, estábamos con una móvil en el policlínico de la Caja Nacional hace unos minutos y no hay atención? Es decir, ¿por qué para la Caja Nacional de Salud si no va a ser afectada, entre comillas, con la implementación del Sistema Único de Salud? ¿Va a haber sanciones para aquellos médicos que no hayan asistido a su fuente laboral como cualquier trabajador? Vuelvo a reiterar, no se le puede pagar a una persona que no trabaje. Los médicos en promedio reciben entre 500 a 700 bolivianos por día. Imagínense el perjuicio que causan a la población, que nada tiene que ver con la implementación del Sistema Único de Salud, que además la Seguridad Social a nivel nacional atiende alrededor de 10.000 consultas al día y 500 cirugías programadas. Entonces, muchas de ellas, ¿dónde van a recaer? La enfermedad no espera, la oportunidad en salud es importante. Así sea un procedimiento simple, pongámosle una extracción de una sonda, una extracción de puntos, de puntos de sutura, el hecho de que conlleve un día más hace a la posibilidad de la infectación, o de la infección, mejor dicho, de esa herida quirúrgica. Entonces, los tiempos juegan un rol importante en salud. Por lo demás está de que no necesariamente pueden ser este tipo de situaciones. La enfermedad aguda también se cronifica, no se sabe en qué momento puede pasar a una cronicidad. Entonces, el hecho de reforzar las emergencias no implica que la población vaya a tener la misma oportunidad en salud. Entonces, definitivamente es un atentado hacia la salud de la población trabajadora y hacia la salud pública. Castigar a la población por un tinte político no nos parece correcto. Y por lo tanto, la autoridad de supervisión va a realizar inspecciones, supervisiones. El que gusta parar, que lo haga, pero también tiene que asumir el descuento. Si es que previamente el Ministerio de Trabajo, de manera formal, pasa la ilegalidad, declara como ilegal el paro al que se está convocando. Nosotros, de alguna manera, vamos a solicitar de forma escrita esta declaratoria, pero paralelamente, el día de hoy y el día de mañana, vamos a realizar las inspecciones. Pero no solo inspecciones, sino también vamos a solicitar la producción que haya tenido el personal médico para con los pacientes. No podemos permitir que se reduzca. Tenemos promedios de atención en consulta externa, en emergencia, en internación, y esos promedios deben mantenerse. Ahora, doctor, ¿los consultorios y las clínicas privadas están parando o han parado alguna vez? Habría que ver, yo decía, y estamos en ese camino para ver cuánto incrementan sus ingresos las clínicas privadas en estos días de paro. Porque, entre comillas, ellos serían los principales afectados con la implementación del sistema único de salud, el sistema privado de salud. Desde luego que sí. Todos, el que tenga y el que no tenga dinero, hace lo posible porque su enfermedad no va a tener un paro, va a seguir su curso. Y entonces recae en el sistema privado, del cual algunos dirigentes son parte o de planta, o en los más de los casos, parte propietaria de estas clínicas privadas. En estos paros, definitivamente, aumentan los recursos de estas clínicas privadas, pero con la implementación del sistema único de la misma forma. O sea, es una lucha social, que además es un derecho constitucional. Vuelvo a reiterar que estos cinco millones de habitantes los tienen. Entonces, ¿quién puede tener el derecho de marchar, de obstaculizar el derecho constitucional de estos cinco millones? Es imposible que tengamos esta visión. En ningún país se da. Lo otro, mencionan de que tendría que tenerse todos los implementos. ¿Qué proyecto en el país se ha realizado inmediatamente con una varita mágica? No hay instrumento, no hay persona que pueda realizar cualquier proyecto de semejante magnitud de un solo hecho. Tiene que ir por fases, inicialmente un estudio, una cuantificación, como se lo está realizando. Una inscripción de dos meses para ver dónde usted reside. El que le habla ha nacido en Sucre, vive 15 años en Santa Cruz, y este año estamos trabajando en La Paz. ¿Dónde van a poner los recursos si es que no fuera asegurado y estuviera en el sistema único para que yo acceda a este servicio? Pero esto, le vuelvo a reiterar, para la población que no tiene seguro. Para la población que tiene seguro, eso nosotros lo cubrimos como seguridad social. Ahora, doctor, ¿cómo entender cuando el parte del Colegio Médico de Bolivia, especialmente el Colegio Médico de La Paz, dicen el presupuesto que está destinando el gobierno de 200 millones de dólares extras a todo el presupuesto que se tiene generalmente para salud, no alcanza, se necesitarían 2 mil millones de dólares. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, en el mismo sentido dijo que, según estudios que ellos han hecho, son 2 mil millones de dólares. ¿Es esa la cantidad que se necesita? Claro. Hasta ahora, desde el 38 que se ha generado, o sea, que se ha creado el Ministerio de Salud, debería haberse llamado en anteriores gestiones el Ministerio de la Enfermedad, porque hemos hecho simplemente un asistencialismo. O sea, si nosotros tenemos un grifo que no lo cerramos, no va a haber ningún contenedor, ningún presupuesto, ningún bolsillo gubernamental que sostenga esa permanente caída del grifo. Entonces, la solución óptima es cerrar ese grifo. Y, por lo tanto, ¿cómo se cierra en salud? Resolviendo los problemas al inicio de la enfermedad en un primer nivel. Por eso es que, desde el 2009, el gobierno se ha estado preparando para este sistema único, incrementando la capacidad resolutiva del primer nivel. Es así que tenemos 1.032 nuevos establecimientos. Hemos duplicado de 15.000 ítems a 32.000, o casi duplicando el número de ítems en esta gestión de gobierno. Imagínense en 8 años haber duplicado lo que en toda la existencia de la salud boliviana se ha realizado. Entonces, son avances que no son suficientes, muy de acuerdo. Sin embargo, a partir de este registro, a partir de esta primera atención, a partir de esta priorización de las enfermedades más prevalentes, más comunes, tendrá que ir avanzándose hacia el segundo y al tercer nivel. Esto no quiere decir que en una primera instancia sólo el ministerio se tenga que abocar al primer nivel. Tiene que también ir resolviendo las carencias, las debilidades del segundo y tercer nivel, pero en primera instancia del primer nivel. Sólo así ordenamos la puerta de entrada al sistema de salud y, además, ordenamos los recursos. Porque tal como está, es una mezcolanza, es un caos, porque uno que debe ser atendido en el primer nivel por una gripe, va a congestionar el tercer nivel. Y uno que por una emergencia recae en el primer nivel, no le resuelven el caso y tiene complicaciones. Es una mezcolanza. En los 36 países que se tiene este sistema, tienen un mecanismo de entrada al sistema de salud único por el primer nivel. Sólo esto ordenaría y realmente aclararía la canalización de los recursos destinados a un sistema único. Este estudio, seguramente el ministerio tiene que hacerlo, tiene que llevarlo por fases, pero vuelvo a reiterar, no quisiéramos que la población entienda de que la seguridad social en lo absoluto tiene que ver con la implementación. Hay que separar eso. Doctor, muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Muy amable. Ha sido un gusto. Estaremos atentos entonces a las evaluaciones y sanciones también a los médicos que pararon en la seguridad social. Así lo haremos. Muchas gracias. El doctor José Luis Martínez, quien es director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, hablando respecto a este paro convocado por el sector médico de 48 horas.